Tomás, si quieres sigue tú. Nuestra diputada por Miranda, que es la responsable de política de la validación en el estado Miranda. Está con nosotros también Carlos Paparoni, que es el responsable político de la validación del estado Varinas. Juan Requesen, por el estado Táchira. Y el diputado Jorge Millán, por el municipio Libertador, que es la ciudad capital. Y para nosotros es muy importante este proceso que estamos llevando porque tú hacías una referencia ahorita y para mí es una de las razones que a la gente motiva a participar en esto. Y es lo que está ocurriendo ahorita con la ocupación de las panaderías. Hoy tenemos información que 21 panaderías de la ciudad capital han sido inspeccionadas, sancionadas y algunas hasta le confiscaron el material que había. Y decíamos nosotros ayer que el gran problema de Venezuela no son los panaderos y no es la ocupación de la panadería La Solución. El gran problema que tenemos los venezolanos es quien ocupa Miraflores y el que está ocupando Miraflores es el principal problema que tenemos todos, porque es el peor presidente que hemos tenido en la historia de Venezuela. Y él ha decidido con el Partido Socialista Unido de Venezuela y quienes controlan las instituciones que no haya más procesos electorales en el país y que los partidos políticos no puedan funcionar. Y a lo que nos estamos sometiendo el sábado y el domingo es a un proceso inédito en Venezuela que nunca había existido, con una serie de normas restrictivas que hacen que la gente no pueda participar libremente. Y entonces tenemos nosotros un reto, aceptar que no participemos como partido político o rebelarnos frente a eso y demostrar que el pueblo venezolano quiere que existan los partidos porque quieren elecciones y porque quieren derrotar a este gobierno. Y en ese sentido creo que es un mecanismo de salir a la calle para enfrentar a este gobierno, para derrotar de nuevo a Nicolás Maduro, para darle una lección al oficialismo y para levantar el ánimo de un pueblo que movilizado va a lograr el cambio en Venezuela. Por tanto, para nosotros es tan importante que este 18 y 19 nos puedan acompañar a validar en todos los puntos donde estarán las máquinas del CNE, que lo pueden ver, como lo ha dicho Edinson Ferrer, en www.primerosjusticia.org.be. Y recordarles algo que también decía Enrique Capriles al inicio del programa. Recordar que aquella persona que haya validado en otra organización política ya hizo un aporte a la democracia, ya hizo un aporte a la unidad y no debe validar por otro partido. Pero en todo caso, yo estoy seguro que este 18 y 19 saldremos con mucha fuerza y pedimos con mucho cariño y con mucha humildad el acompañamiento del pueblo venezolano a quienes hemos estado dando la batalla y la pelea para lograr que en Venezuela haya un cambio. Creo que va a ser dos días importantes y van a ser obstáculos nuevos que vamos a sortear para seguir hacia adelante hasta lograr que en Venezuela se imponga el voto y con el voto derrotemos a este gobierno. Paso a José Manuel. Una cosa, lo peor que hacen los malos es ponernos a dudar de los buenos. Esto es una lucha entre el bien y el mal. La lucha que tenemos hoy la mayoría de los venezolanos. Saludo, esto le digo también, aprovecho y saludo porque siempre están por aquí. No estoy viendo ahorita los comentarios porque somos muchos, no me permite tener el teléfono directo. Pero como lo hago todos los martes, saludo a todos los maduristas que están conectados a esta hora. Nos están viendo a Maduro. Me contenta que nos estén viendo a nosotros porque ustedes, como se lo dije hoy a un grupo, estábamos hoy en una actividad en Los Altos Mirandinos, en el municipio de Huaycaipuro. Había unas personas del Consejo Comunal vestidas de rojo y bueno, ellos tienen una forma de pensar. Nosotros tenemos otra. Pero la construcción de la Venezuela del futuro, la que queremos abrir la puerta todos los venezolanos ya, porque el país quiere cambio ya. Ustedes, los que militan en la causa del gobierno, ustedes también merecen un cambio, porque el país que hay que construir es un país donde todos los venezolanos nos sintamos parte. Nosotros estamos convocando para el sábado y domingo, no solamente a la gente que ha estado con nosotros, que fundó el partido, que ha acompañado las campañas, los procesos electorales. Toda persona que quiera que haya elecciones, que quiera que este país tenga una solución pacífica, constitucional, electoral y democrática. La estamos convocando para el sábado. Validar significa darle vida, fuerza a los partidos políticos. No hay democracia sin voto y sin partidos. Ustedes me ven a mí en el caso para pasarle a José Manuel. Yo pocas veces ando con la camisa de un partido, no porque yo no milite en una organización. Yo estoy consciente de la importancia que tienen los partidos políticos, pero yo siempre bajo la responsabilidad que tengo, porque ejerzo una función. Quiero que la gente tenga clara que yo no le respondo a un solo grupo de personas, como hace el gobierno, porque el gobierno también con el tema del partido lo que ha hecho es dañar todo el tema de los partidos, porque la gente entonces ve el partido y entonces dice, ah, bueno, se van a comportar igual que el gobierno. No, ese es el sectarismo. Esa es la forma de hacer política y mire cómo está el país. El tema, para pasarle a José Manuel, el ampón que se robó los juguetes en diciembre es ahora el que se quiere robar pan. Nosotros necesitamos partidos políticos porque con esos temas también en la medida que haya partido la gente organizada le hace frente a los atropellos y a los abusos. Para eso también son importantes, porque no es el. Todos sabemos, toda persona sabe que el problema del pan es que no hay materia prima. Como igual desaparece la harina precocida, porque no hay el no la producción nacional. Y lo puede explicar bien Paparoni, que está por aquí la producción nacional. Acabaron con la producción. Las importaciones son insuficientes. Además de todo el dinero que se roban, en qué se traduce en escasez? Bueno, yo le paso. Este funciona también. Vamos a pasarle la palabra al al gobernador. Perdón, al diputado del Estado Vargas. Gracias a todos los que nos ven en este momento. Yo comenzaría diciéndole yo valido por PJ. Yo creo que muchos de ustedes en casa lo están diciendo. Es nuestra etiqueta además. Yo valido por PJ. Y yo simplemente trataría de darle algunos argumentos. Yo vengo, tuvimos toda la mañana. Te mandaron saludos, Enrique, allá de Guayabal. Frontera de Vargas con el Estado Miranda. Con mucho cariño, te mandaron saludos. Hoy recorrimos todos los pueblos de la costa. Estuvimos en Ayhuatá, venimos llegando de Ayhuatá. Y al final uno recoge el mismo sentimiento de indignación de los venezolanos. Los venezolanos que quieren cambio. Y me quedo con una frase que nos dijeron en Ayhuatá. Cuando una señora nos decía, el domingo vamos a derrotar a Nicolás Maduro. Y esa señora yo creo que me hizo entender la importancia de este proceso. La oportunidad que tenemos para este proceso. Este domingo todos nosotros podemos volver a derrotar a Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que le tiene pánico a las elecciones. Un Nicolás Maduro que nos tiene sin medicinas, haciendo cola, teniendo que escuchar a los jóvenes decirme quiero ir de Venezuela. Bueno, démosles una lección a Nicolás Maduro. Recordémosles que queremos votar, que hay un país que quiere votar, que hay una inmensa mayoría que quiere cambio. Y este fin de semana vamos a convertir la validación de Primera Justicia en otra derrota a Nicolás Maduro. Esto es un proceso difícil para nosotros, pero como todas las adversidades que hemos tenido. El 6 de diciembre nadie pensábamos que lo íbamos a lograr, nadie tenía idea de que íbamos a ganar la Asamblea Nacional y 14 millones de venezolanos. Ustedes lo hicieron posible. Así que yo humildemente desde el Estado de Barrio quiero pedirle ayuda. Ayuda a todos los que nos ven en Vargas, en toda Venezuela, que nos ayuden a validar la fuerza de la unidad. Que nos ayuden a validar Primera Justicia como la fuerza de la unidad para ser uno más de los que día a día luchamos por el cambio de Venezuela. Yo voy a probar un minuto para decirles todos los puntos en nuestro Estado de Barrio, para que estén muy pendientes. Y 13 puntos. En Caravalleda estaremos en la Plaza Bolívar de Caravalleda, la que queda por donde está el Ambulatorio y la Iglesia, a toda nuestra gente de Caravalleda. En Carayaca, la Plaza Bolívar de Carayaca, que tiene todo el casco central de nuestra parroquia agrícola. En nuestra costa estaremos en la Plaza Andrés Eloy Blanco del pueblo de Caruado. Ahí van a confluir todos los pueblos de nuestra costa del Estado de Barrio. En Catielamar es la única parroquia que tiene dos puntos. Estaremos en el terminal de pasajeros y frente a la Universidad Marítima del Caribe. En Macuto, la entrada como si fuera el teleférico. Plaza Pedro Elías Gutiérrez como si fuera el teleférico. Este era el punto de validación. En Nayguatán, la proveeduría del pueblo. El Junco frente al mercado artesanal. En Urimare, en Barrio Aeropuerto, en la Plaza Urimare. Y por último, en la parroquia Carlos Zulé, la Plaza Los Calamares, que es la que queda al final de los bloques de 10 de marzo, como si fueran a la antigua entrada de mares. Esos son los 13 puntos de validación que tendremos en nuestro Estado Vargas. Y les digo, ayúdenos a derrotar nuevamente a Nicolás Maduro. Por ahí una vez pude leer que en dictadura hasta una sonrisa es un acto de rebeldía. Bueno, hagamos un acto de rebeldía este domingo. Validemos a la fuerza de la unidad. Y permítanos seguir teniendo una herramienta para luchar por ustedes y para luchar por el cambio. Y por un país que merece más. Y todos ustedes que merecen mucho más que lo que estamos viviendo hoy. Ajá, perdón. ¿Dónde valida la gente en Vargas? Otra vez. Todos los puntos otra vez. Además les recuerdo que usted puede validar en cualquier máquina del Estado Vargas. Usted puede validar en cualquier parroquia. Tenemos 11 parroquias y 13 puntos. Voy rapidito. Plaza Bolívar de Caravalleda. Plaza Bolívar de Carayaca. Plaza Andrés Eloy Blanco de Caruado. Terminal de Pasajeros de Catielamar. Al frente de la Universidad Marítima del Caribe. Antigua Escuela Náutica. En La Guaira, Plaza Vargas de La Guaira. Macuto, Plaza Pedro Elías Gutiérrez. Maiketía, Plaza El Cónsul. Nayuatá, Proveduría El Pueblo. El Junco, frente al mercado antesanal. Ulimare, en el barrio Aeropuerto. Y Carlos Zublé, en la Plaza Los Calamares, que es al final de la avenida Carlos Zublé. O frente al Polideportivo José María Vargas.